La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemeteries. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes y con tu espíritu. Buenos días a todos, hermanos y hermanas, que nos siguen a través de la televisión. Hoy quisiera celebrar esta misa por todos ustedes, por sus familias, para que el Señor les siga bendiciendo y les siga entregando todos los días su amor. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a Ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de Tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído, tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común, y nadie consideraba su yo nada de lo que tenían. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas, los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Araón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La diestra del Señor es poderoso. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree en Jesús, el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer el día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo, Jesús les dijo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos, y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío, y Dios mío, Jesús añadió, Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy celebramos el domingo de la divina misericordia, la misericordia infinita de nuestro Dios. Y hoy vemos en el Evangelio como Jesucristo le dice, o viene en medio de sus discípulos, obviamente después de haber pasado por su pasión muerte y su resurrección, y le dice a estos doce justamente algo que es importantísimo, no solamente para ellos, sino para nosotros, porque nosotros también somos sus discípulos. Y es precisamente la tarea de la cual la iglesia no se puede olvidar nunca. Él vino a decirnos que Él, Cristo mismo, fue enviado por nuestro Padre Celestial, y así como Él fue enviado por nuestro Padre Celestial, Él nos envía a nosotros ahora, tal cual como el Padre lo envió a Él. Y esto, mis hermanos, tiene tres cosas significativas que nunca nos debemos ni podemos olvidar. La primera es que la iglesia necesita de Jesucristo. Es exactamente lo que San Pablo nos dice cuando Él llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, parte integral de Él. Cristo vino con un mensaje, y el mensaje era para toda la humanidad. Y ahora que Él se está preparando para regresar al Padre, al cielo, al lado de Él, de donde vino, su mensaje no hubiera podido alcanzar los confines del mundo si no hubiera sido por los apóstoles. Y su misión apostólica, como la de la iglesia, se convirtió entonces en llevar precisamente la voz de Cristo, sus palabras por todas partes. Y entonces ser la iglesia, la voz de Él, las manos de Él, los pies de Él. Pero también, así como Jesús necesita a la iglesia, nosotros, su iglesia, lo necesita a Él. Sin Él, nosotros no tendríamos ningún mensaje que llevar. No tendríamos nada que decir al respecto. Y por supuesto, nada que llevar por el mundo. Nosotros, precisamente, si no tenemos a Jesucristo, nosotros y su iglesia, no tenemos ningún tipo de autoridad o poder alguno. Sin Jesucristo, nosotros no podríamos recurrir a Él en los momentos en los que nos apremia el entrar y buscar su auxilio, su misericordia, su amor. Por lo tanto, la iglesia depende totalmente de Jesucristo. Y la tercera cosa significativa aquí, dentro de este evangelio, es que el envío de Jesús a sus discípulos, a nosotros, su iglesia. Es paralelo al envío que nuestro Padre Celestial le dio a Él, a Jesucristo. Lo vemos claramente en todos los evangelios. Vemos como esa relación íntima entre el Hijo y el Padre, entre Jesús y Dios, depende continuamente de esa perfecta obediencia y de ese perfecto amor entre Jesucristo y Dios, entre el Padre y el Hijo. Y por lo tanto, a nosotros, como su iglesia, nos corresponde entonces convertirnos precisamente en ese, en esa entidad obediente y fiel al amor de Cristo. De la única manera en que podremos ser su instrumento, en la que podremos ser su mensajero perfecto. Hermanos y hermanas, así como Jesucristo recibió en el bautismo el Espíritu Santo, nosotros lo hemos recibido de la misma manera y precisamente es a través del Espíritu Santo que nosotros recibimos el poder para ir por el mundo. y es ese poder que se le entrega y lo vemos hoy como Jesucristo se lo ha entregado a su iglesia para precisamente perdonar los pecados y al mismo tiempo ser privilegio y responsabilidad. Soceamos consecuentes y miembros activos de esta iglesia bajo la obediencia y el amor a Jesucristo. Y ahora como familia que somos profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La alegría de la Pascua nos ha convocado. Invoquemos juntos a Dios para que su luz nos ilumine y podamos así vivir en la claridad de su presencia. Pidamos para que Cristo resucitado mantenga unidos a los cristianos y demos testimonio de la resurrección. Roguemos al Señor para que la Pascua de Cristo sea fecunda en su Iglesia y nos comprometa en la fe en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Roguemos al Señor para que la victoria de la Pascua nos ayude a vivir como hermanos y como hijos de Dios venciendo todo tipo de discriminación. Roguemos al Señor para que la paz que trae Cristo resucitado disipe todo temor angustia e inquietud en nuestros corazones. Roguemos al Señor para que quienes han dejado este mundo contemplen cara a cara a Dios roguemos al Señor. Padre tú que nos alegras con la resurrección de tu Hijo de entre los muertos y nos haces nacer de nuevo por una esperanza viva. Escucha nuestras oraciones y haz que tu paz sea nuestro gozo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación y danos tu salvación y danos tu salvación. muéstranos tu salvación y danos tu salvación y danos tu salvación y danos tu salvación oren oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor las ofrendas de tu pueblo para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero se ha comprometido ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso Señor también nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo toman y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el misterio de la fe deseamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en este santísimo día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Tomás Enrique su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu eres el reino tu eres el poder y la gloria siempre el Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dadnos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo me guarda por la vida eterna Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento Amén Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría de Jesucristo sea nuestra fortaleza. Vayamos en paz. Demos gracias al Señor. Buen domingo para todos. Gracias, Padre. Este domingo la misa fue presentada por Catholic Cemeteries. Gracias. Gracias. Gracias.